Yeah, ey, yeah, yeah Con mucho cariño para todos ustedes Oh, yeah, yeah, yeah Me la paso mirando tus fotografías En llanto recordando cuando tú eras mía De tonto no sabía que me perdía Que lo estaba cagando, nadie me advertía Tal vez no era pa' ti y tú no eres pa' mí Pero no me resigno, quiero repetir Todos los que te tiran no pueden competir Ya que contigo es difícil poder compartir Como alguna vez lo hicimos tú y yo Nos comíamos en el carro y hasta en el ascensor Y otra bella que era era hasta que salga el sol Me ponía mi camisa y hacía desayuno Ahora me la paso bebiendo por piderte Pero no lo consigo Como un niño llorando Recordando lo que alguna vez fuimos Y me la paso bebiendo por piderte Pero no lo consigo Como un niño llorando Recordando lo que alguna vez fuimos Y si me pasas por un lado Voltearte a verme a mí no es pecado ¿Qué tal si vamos por un helado? Que tengo ganas de escucharte Y sueño con volverte a tocar Cuido si nos volvemos a encontrar Tu mirada a mí me incita a pecar Si contigo me quiero involucrar Y tú no ves lo que yo hago por ti Todo por ti Me bastaste más duro que David Ortiz Estoy haciendo todo como te gusta a ti No sabiendo que después me puedo arrepentir Porque tú eres lo mejor ¿Qué me ha pasado por la mente en estos días? Soñándote de nuevo, baby, siendo mía Quiero tenerte aquí en mi cama todos los días Pero no me quiero resignar Y me la paso bebiendo por piderte Pero no lo consigo Como un niño llorando Recordando lo que alguna vez fuimos Y me la paso bebiendo por piderte Pero no lo consigo Como un niño llorando Recordando lo que alguna vez fuimos Aún concharon las cartas, en las fotos, los videos Aún ya los huerto, aunque salga feo Tengo los recuerdos a mi mente como trofeos El primer peso, el primer perreo Y de mi mente no se borran tus piernas Tu calor, tu silueta Tus curvas que a mí me enferman Y ese booty que es de otro planeta Oh, yeah Oh, yeah So Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm Gracias.